Aquí mi Willy y mi Volan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y en este caso tenemos una pequeña filtración del próximo reward que vamos a tener en el juego, ¿no? Que sería el mapa de Chalet y la nueva agente Que como podemos ver es, pues, una chica que tiene una M14 en mano, o sea, que tendrá el mismo arma que, bueno, que Docaevi Eh, juraría que era, no sé si era de Vietnam, no me acuerdo ahora la región de la que será la gente Pero bueno, por los rasgos tiene que ser algún sitio asiático, en principio Y bueno, como podemos ver, lleva SM14, lleva un uniforme bastante sencillo Una pierna, un poco extraña, me atrevería a decir Y bueno, una pistola que no podemos ver aquí en el cinto, la verdad Y bueno, podemos ver que es la main build, o sea, que es una filtración 100% real, no os preocupéis Obviamente, esto es una super pre-alpha, así que pueden cambiar muchas cosas Es posible que esta, al final, no acabe iniciando su ropa Pero bueno, podemos ver que parece que lleva como una especie de brazo Yo diría que, que me, de robótico, ¿no? Y es posible que la pierna también, así que es posible que tengamos a una gente Que haya sufrido algún tipo de accidente o algo por el estilo Y tenga, pues, algunas partes de su cuerpo robotizadas, ¿no? Por así decirlo Eh, también es verdad que esta temporada se iba a filtrar un evento de robots Por así decirlo, así que, oye, podría ser un pequeño, ¿no? Un pequeño easter egg, digamos, de cara a este, a este agente De fondo, lo dicho, podemos ver el mapa de chalet Que también se ve que está un poco como a medias de hacer Porque obviamente lo estarán haciendo actualmente Podemos ver que, en este caso, en la zona de biblioteca Han cerrado una de las ventanas y tan solo queda una abierta Y no se llega a ver la escalera de mano Además de que hay más árboles por delante Imagino que para evitar el spawn trap Ya sabéis que los mapas reworkeados intentan eliminar ciertos spawn traps De los cuales abusa bastante Así que no me extrañaría ni lo más mínimo Que esto sea así Así que, bueno, esta es la imagen Y ojo, porque también tenemos un gameplay filtrado Que vamos a hablar de él ahora Vale, este es el gameplay Se ve, ya os aviso, se ve como la mierda O sea, yo no sé quién ha grabado esto Eh, bueno, con una música que le vamos a quitar Porque es ratonera hasta decir basta Ok, o sea, esto, no sé Es que no sé quién lo ha grabado Ni por qué lo ha grabado así Y no sé qué móvil tendrá O sea, esta persona qué móvil tiene Vale, sí, nos enseña que es la main build Que no es ningún tipo de fake Y no sé qué significará WIP Bueno, eh, van a jugar el nuevo mapa Más o menos lo estáis viendo Pero ya os digo que se ve fatal O sea, no se va a reconocer nada Está jugando en Xbox Lo cual también se me hace un poco extraño Porque suele ser en PC Y bueno, como veis no hay nombres Todavía no se ven nombres Se ven incluso rayas extrañas A ver si ve ahí Se ve el nuevo personaje Que, a ver si Es que, madre mía Ahí se ve Ace Nomad Se ve por ahí Ana Es que, ¿tú te crees que se puede grabar así un vídeo? Vale, ahí está A ver si podemos pararlo No sé, bueno Allí era el Season 3 O sea, para la próxima Season Eh, Attacker A ver si la muestran Vale Uy, uy MP7 ¿Lo habéis visto? MP7 Y lo otro parecía una K12 Pero no puede ser una K12 Porque antes hemos visto que es una M14 O sea, que las armas a lo mejor no son No son tan reales Pero bueno Se veía una MP7 En ataque Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado MP7 en ataque Eh, bueno Aquí el chaval que parece que está metiéndole el móvil a la pantalla adentro Para que lo veamos bien Porque, madre mía, muy hermoso Pero como se ha grabado esto Por favor Bueno Es que es muy complicado comentar esto Está Bueno, estaba droneando Y sí, ya un MP7 Fijaros La habilidad y eso nos vamos olvidando Bueno, se ve muy raro además el mapa Se ven cosas extrañas Esto es la ventana de trofeos Eso sí podemos más o menos intuirlo A ver si entra y Joder, esto es que no hay quien lo entienda Bueno No sé No sé Bueno, todas las paredes están blancas Porque realmente está sin preparar Pero bueno, vemos que han cerrado la puerta esta Esta ventana está a la calle al otro lado Esto más o menos es igual Pero hemos visto que trofeos ha cambiado bastante Este es Tachanka Que no sé si tendrá el reward O no es Tachanka No, ¿quién es esa persona? Joder, es que como pasa A ver quién es, ¿sabes? Madre mía, tú ¿Quién nos está enseñando? Una mirilla extraña, ¿no? Fijaros en la mirilla del arma ¿O es el gadget? No sé Es que esto es muy extraño Es muy complicado de analizar Podría ser el gadget fácilmente Eso que nos ha mostrado así más o menos Que se veía una mirilla extraña Y sí, fijaros cómo es La cruceta Es muy probable Y sí, es Tachanka Y es posible que sea Tachanka reworkeado Es muy, muy, muy probable Que sea el Tachanka reworke Vale, tira Una especie de aturdidoras Podríamos decir que son El drone Uy, la tablet Uy, es un drone Es que como ¿Habéis visto eso? Es un drone extraño, ¿no? Que se ve como verde Entonces que Por favor ¿Cuántas copas estás tomando antes de...? ¿Cuántas cervezas llevas Antes de grabar esto, tío? Madre mía, muy hermoso Bueno Hay una cosa que me chirrea del vídeo Que es lo del mando de la Xbox Me chirrea mucho Porque todas estas pruebas Las hacen primero en PC Pero bueno Todo puede ser que Como también lo están desarrollando Para la consola Pues que esto lo hayan extraído De cuando están probándolo En consola Madre mía, muy hermoso Es que ni un gameplay de 2006 De verdad En YouTube Esto, ¿eh? ¿Cómo se ve? Bueno, el vídeo es bastante largo ¿Vale? Son 17 minutazos No vamos a ver 17 minutos de esto Porque antes me mato De verdad Pero Vamos a ir así avanzando A las zonas Donde más o menos se Puede intuir Que ocurre algo 100 de vida Oh, muchas gracias Por mostrarnos, ¿no? Y gano la primera ronda Ok, sí Bueno, en fin A ver Es que como para ver algo O sea Fijaros ¿Veis el suelo? Eso es que Están anotados Como que tienen que Bueno, va a tener Armas de proximidad Alguien Es Oryx Vale, no Ya lo sabemos Eso ya lo sabíamos Que eso Que si os fijáis Hay veces que se ve un poco El mapa Está blanco Está con letras Porque lo están diseñando Todavía Eso es muy temprano Para que haya una filtración 100% verídica Pero bueno Ahí lo tenemos Más o menos Lo que ya sabíamos ¿No? El mapa del reward De chalet Lo único que me ha extrañado Es eso La habilidad De la Atacante Que ya sabemos Que va a ser atacante Y Y no No sé No sé Esto Nos enseña el friendly fire Debe de ser esa Y esto es la zona De trofeos ¿No? Hay un rehen Bueno, bueno El rehen me da igual Donde esté No juego rehen nunca Pero bueno Un poco Esto es el El resumen Diría yo De todas formas ¿Por qué sale? Ahí el morty O Rick No sé Es que no veo esa serie De todas formas Si queréis ver el vídeo Yo os lo voy a dejar En la descripción ¿Vale? El vídeo En el canal Del canal Que está subido La filtración No sé si le tumbará En el vídeo Yo que sé Estas cosas Es que no sé Tampoco que se ve una mierda Como para tumbar nada Pero bueno Os dejaré el vídeo Por si alguien se lo quiere ver entero Y demás Yo personalmente A ver Las filtraciones me gustan Pero me gustan Cuando están más o menos Bien hechas No No como estos Es que se ve un cagao O sea Es que me está Está dando mareo Me está empezando A dar jaqueca En plan ¿Quién graba un vídeo así? Por el amor de Jesucristo Vale Que me da igual Twitch Lo que quiero ver es a nueva gente En plan Ah pues coger a Twitch Es que Nunca entenderé a la gente Que filtra las cosas Es que las filtran Y las filtran mal Mira aquí más o menos Está parado Para que parece que ha encontrado Un punto para dejar el móvil quieto Porque esto está grabado Con un móvil Del 2009 De verdad Vale la cámara Uy esa mirilla Ah vale Que es de Uy esa mirilla En Twitch Lo habéis visto Ah por eso ha cogido Twitch Le van a cambiar la mirilla Ya coja A los DMRs Y se lo van a poner Como las ligeras ¿Por qué coge tan raro? Bueno no sé Puede ser también fallos Porque al final Esto es una main build Como han dicho Y puede ser fallos O pueden ser cosas Que han toqueteado Para probar O sea que Ni os fiéis Casi nada de lo que Estáis viendo aquí Vale De lo único yo creo Que nos podemos fiar Es eso Que va a ser una chica Atacante Que parece que va a tener Medio cuerpo robótico Por así decirlo Y poco más La verdad Es que digo Madre mía Que puto Mario Vale A ver Abre aquí Esto es la puerta Que daría No A principal Estos son las escaleras Bueno parece que el mapa Tiene bastante de su De su esencia ¿No? Podríamos decir No sé chicos Se ve fatal esto No sé quién es Es que vete a saber quién es Si es que se ven 4 píxeles Pero bueno Esto es más o menos La situación De todas formas Recordad que No solo Se Bueno No solo Es guamay No solo se filtrará El mapa Y esto Tened en cuenta Que se vienen Reworks Que se vendrán también Nuevas cositas Para los agentes Cambios en ellos Posiblemente vengan también Pues cambios en Cómo se juega Ya sabéis Pues las skins En plan Hay siempre en cada actualización Ya sabéis que hay un montonazo De cambios Así que bueno Esto es más o menos Lo más gordo ¿No? Que es el personaje y el mapa Y posiblemente el reward de Tachanka Que si han cogido a Tachanka La primera ronda Que tenía pinta de que era él Es por algo Y ese algo Lo más seguro es que sea El reward Que todo el mundo está esperando A excepción de yo No, de broma Y no sé La verdad Bueno Os dejaré el vídeo en la descripción Por si queréis verlo Porque esto es que Es que esto es de premio De lo mal grabado que está De verdad ¿Quién es ese? No sé Bueno En fin Esto es el vídeo Que os quería mostrar Espero que os haya gustado Nos vemos chicos Pues seguramente Bueno, seguramente no Esta tarde estamos en directo De hecho ahora mismo Seguramente estemos en directo Y si no Nos vemos mañana En otro vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!